¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Que acompañen y motiven a sus hijas o hijos. Como ya saben, para cada programa nos acompañan nuestros amiguitos... ¡Francisco! ¡Micaela! ¡Hola, amigos y amigos de todo el Perú! ¿Cómo están? Estoy contento de estar aquí, pues nos divertiremos mucho. ¡Hola, amiguitos! Profesora Rosa, siempre en el programa de matemática aprendemos de manera divertida. ¡Así es, estudiantes! ¡Bienvenidos todos a Aprendo en Casa! ¡Empezamos! El programa de hoy se titula... Comparamos cantidades al realizar ejercicio físico para cuidar nuestra salud. ¿Y cómo comparar cantidades al realizar ejercicio físico para cuidar nuestra salud? Lo haremos usando las expresiones más que, menos que y tantos como... Bien, antes de empezar el programa, siempre es bueno recordar las acciones de prevención para evitar el contagio de la COVID-19. ¡Lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo! ¡Cúbrete la nariz y la boca con tu antebrazo al estornudar o toser! ¡Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca para no contagiarte! ¡No olvides tener a la mano tu cuaderno de matemática! Lápiz, borrador, colores, tajador, dos trozos de lana de un metro cada uno, un pote de semillas y piedritas. Estudiantes, vamos a iniciar recordando lo aprendido en el programa anterior. Bien, estimada Micaela, coméntanos un poco. Aprendimos que para mantener la salud, debemos tener buenos hábitos, como realizar actividad física y ejercicios. Así es, Micaela. Y pregunto, ¿qué actividad física realizas? Yo salto la soga con mis hermanos. En mi casa realizamos diversos ejercicios y jugamos fulbito. ¡Qué interesante! Y ustedes, estudiantes que nos escuchan, ¿qué actividad física realizan? Ahora les invito a ver sus manos. Muevan sus dedos. Ahora, ¡tóquense los ojos! ¡Eso es! Pensemos juntos. ¿Tienen más ojos que dedos? ¡No! ¿Tienen tantas manos como ojos? ¡Sí! Usualmente, ¿qué palabras utilizamos para comparar? Quiero saber. Bien, chicos. Escuchemos a Francisco que nos quiere contar una anécdota. ¡Adelante, Francisco! Bueno, amiguitos. Les cuento que tengo un hermano mayor. A los dos nos gusta jugar mucho fulbito. Y decidimos aprender a jugar básquet porque queremos estar bien de salud. Un día decidimos jugar. ¿Y qué pasó, Francisco? ¿Lograste encestar? Profesora, me cansé más rápido que mi hermano. Y solo encesté cinco veces. Mi hermano encestó nueve veces. Me dijo que me ganó porque se tiene que apuntar y encestar. Pero mi hermano vio que estuve cansado y me dijo, Francisco, mañana volvemos a jugar. Yo acepté y al día siguiente pude encestar nueve veces. Eso quería contarles, amiguitos. ¡Muchas gracias, Francisco! Es bueno para nuestra salud hacer ejercicios. ¡Muchas gracias, Francisco! Bien, niños. ¿Qué nos ha contado Francisco? Repito la pregunta. ¿Qué nos ha contado Francisco? Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. Que a Francisco y su hermano les gusta practicar deporte. Un día decidieron jugar básquet. ¡Muy bien, Micaela! ¡Gracias por tu respuesta! Estudiantes, el primer día, ¿cuántas veces encestó la pelota Francisco? ¿Y cuántas veces encestó la pelota su hermano? ¿Quién encestó más y quién encestó menos? Y el segundo día, ¿quién encestó más y quién menos? ¡Listo! ¡Empezamos! Para responder estas preguntas, representamos las veces que Francisco y su hermano encestaron. Estudiantes, para ello, pueden usar algún material como... Semillas, botones, piedritas. ¿Ya lo tienen? ¡Listo! ¡No te olvides invitar a un familiar para que te acompañe durante el proceso! El primer día, Francisco encestó la pelota cinco veces. Voy a colocar cinco semillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Lo hice! ¡Bien, Micaela! ¿Cuántas veces encestó la pelota su hermano? Su hermano encestó la pelota nueve veces. Ahora mismo voy a colocar las semillas de una en una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¡Muy bien, Micaela! Estudiantes, ¿quién encestó más y quién encestó menos? Yo coloqué mis piedritas y veo que hay más piedritas en el lugar de mi hermano. Ah, entonces tu hermano encestó la pelota más veces que tú, Francisco. Sí, el primer día yo encesté menos pelotas que mi hermano. Pero el segundo día veo que encesté tantas veces como mi hermano. Bueno, estudiantes, ahora piensen. ¿Qué hicimos para comparar ambas cantidades? ¿Pensaron en algo? ¿Qué les parece si relacionamos uno a uno cada elemento del grupo de piedritas de Francisco con otro elemento del grupo de su hermano? ¿Lo hicieron? ¡Estudiantes que nos escuchan en casa! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Ya lo hice, profesora! ¡Estupendo! ¿Qué hiciste, Francisco? Relacioné cada semilla, que es una encestada que hice con las piedritas, que es una encestada que hizo mi hermano el primer día y el segundo día. Y las circulé con lana. ¿Todos los elementos están relacionados o algunos se quedan sin relacionar? Yo veo que para el primer día algunos están sin relacionar. Y para el segundo día, todas se relacionan. ¡Muy bien, Micaela! Ahora, estudiantes, ¿qué les parece si dibujan en su cuaderno lo que representaron con sus semillas y piedritas? Yo dibujaré en una fila una pelota de básquet de color anaranjado para Francisco y en otra fila una pelota marrón para su hermano. También pintaré dos filas de cuadraditos en mi cuaderno, de acuerdo a las veces que encestaron cada uno el primer día. Amigas y amigos, ustedes también dibujen. Respondan observando lo que han pintado. Hay más pelotas marrones que pelotas anaranjadas. También yo observo que hay menos pelotas anaranjadas que pelotas marrones. Y para el segundo día, haremos lo mismo. ¿Qué te parece, Francisco? Observo que hay tantas pelotas anaranjadas que pelotas marrones. Podemos decir que tienen la misma cantidad. Bien, Micaela. Les cuento que la expresión, tantos como, la usamos cuando un grupo de elementos tiene la misma cantidad que el otro grupo. Muy bien, Micaela y estudiantes que nos escuchan. ¿Qué palabras hemos usado para expresar la comparación de cantidades? Repito la pregunta. ¿Qué palabras hemos usado para expresar la comparación de cantidades? Estudiantes, escuchen con mucha atención. Para comparar cantidades, usamos las palabras más que, menos que y tantos como. Ahora piensen a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué hemos aprendido con la anécdota de Francisco y su hermano? Profesora Rosa, aprendimos a comparar cantidades usando las expresiones más que, menos que y tantos como. Así es, Francisco. Para comparar cantidades, usamos las expresiones más que, menos que y tantos como. Bien, estudiantes. Ahora es momento de dibujar en tu cuaderno de matemática las comparaciones que has realizado durante el programa. Y te invito a realizar para un tercer día de juego de básquet. ¡Sé creativo! Con ayuda de tu familiar que te acompaña, escribe como título comparamos cantidades usando las palabras más que, menos que, menos que, y tantos como. Repito. Comparamos cantidades usando las palabras más que, menos que, y tantos como. Debajo del título, dibujen las representaciones que han realizado. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eso es! Dibuja dos círculos. Y en un círculo, dibuja pelotas anaranjadas para representar las veces que encestó la pelota Francisco. Y en el otro círculo, dibuja pelotas marrones para representar las veces que encestó su hermano el primer día. Ahora relaciona cada una de las cantidades con una línea. ¡Eso es! Profesora Rosa, ya lo hice y me sobran pelotas marrones sin relacionar. También dibuja dos círculos. Y en un círculo, dibuja pelotas anaranjadas para representar las veces que encestó la pelota Francisco. Y en el otro círculo, dibuja pelotas marrones para representar las veces que encestó su hermano el segundo día. ¡Ahora relaciona cada una de las cantidades con una línea! ¡Eso es! Debajo de cada representación gráfica que has realizado, escribe las expresiones más que, menos que, y tantos como. ¡Como ustedes creen que se escribe! ¡Lo estás haciendo bien! Ahora, para reforzar lo que han aprendido, van a realizar las actividades del Cuaderno de Autoaprendizaje. ¡Escuchen con atención! Los niños o niñas de primer grado van a desarrollar las actividades del Cuaderno de Autoaprendizaje Matemática 1, que se encuentran en la unidad 1, Actividad 2, Páginas 25 a la 27. Las niñas o niños de segundo grado van a desarrollar las actividades del Cuaderno de Autoaprendizaje Matemática 2, que se encuentran en la unidad 1, Actividad 2, Página 23. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a comparar cantidades usando las expresiones más que, menos que, y tantos como. ¿Cómo lo aprendimos? Representamos las cantidades de veces que encestamos las pelotas mi hermano y yo. Luego, hemos relacionado a las cantidades para saber si hay más que, menos que, o tantos como. ¡Muy bien, estudiantes! ¡Ustedes son unos niños muy inteligentes! ¡Los felicito! ¿En qué situaciones de nuestra vida se puede usar lo que hemos aprendido? En nuestra vida diaria comparamos diferentes cantidades y para eso usamos las expresiones más que, menos que, y tantos como. ¡Muy bien, padres y madres de familia! Continúen apoyando a sus hijos para consolidar su aprendizaje. Para esto, pueden realizar comparaciones con las cantidades de caminatas, ejercicios o rutinas, entre otras situaciones que ameriten comparación. ¡Los felicito! Colegas, es importante que planifiquen actividades complementarias para reforzar el aprendizaje sobre la comparación de cantidades. Asimismo, promueven los estudiantes la explicación de diferentes situaciones cotidianas, en el que tengan que usar las expresiones más que, menos que, y tantos como. No olviden comunicarse de manera permanente y oportuna con sus estudiantes para que les brinden retroalimentación efectiva. Será hasta el próximo programa radial de ¡Aprendo en casa! Y en este mismo punto del dial. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de ¿Cómo fomentar la escucha activa? ¿El respeto por las preocupaciones? ¿Y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis? Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado? ¿Cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? ¿Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer? Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo? ¿Porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes, porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate, ponte a su altura. Pregúntale, ¿qué sucedió? ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas. Puedes usar un cuento o una historia. Puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta. Porque nosotras y nosotros también la sentimos. 5. Asuman compromisos. Píbele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo, me quedo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú.